Bien, a ver, vamos a ordenarnos. Secretaria, mi secretaria, va, ¿es mi secretaria o secretaria? Mi secretaria. Mi secretaria. Cori, Puerto Madryn. Puerto Madryn. Muerto Madryn. No. Todos los que vivimos acá sabemos que es Muerto Madryn porque no hay nada acá. No pasa nada, ¿no? No. Chancos. Si sos turista y no conocés, sí, tenés uff. Fue de todo, las vaccinas. Las vaccinas, los pingüinos y todo. Qué good. De ahí le doy play, va a quedar grabadino, mirá. No como opinia, ¿eh? Dale. Me vas a devorar, esta pasión está deliciosa, te va a causar. Te quiero pedir más, te vas a empanagar. Comer más malo si no te quieres enamorar. Mi niña cayendo cosita, vamos pa' mi casa, tu cuerpo no excita. Quieres que solita quede sin ropita, que mucho calor pase a cuerpo bonita. Tu cara, tus ojos me ven, piden que te lleve pa' quitar el estrés. Quieres que me enseñe a un avión, dos atranes, seguro y rebota. Quieres que le den, es, quien me quiere comer, quien le gusta por qué, no la busco por ser la medina mujer. Y es, quien me quiere comer, quien le gusta por qué, no la busco por ser la medina mujer. Ella está más allá, es algo muy casual, en su mirada ya veo lo que me va a causar. Quiero verla bailar, solo va a disfrutar, mis intenciones despierta cuando la veo pasar. Quieres que le den, es, quien me quiere comer, quien le gusta por qué, no la busco por ser la medina mujer. Y es, quien me quiere comer, quien le gusta por qué, no la busco por ser la medina mujer. Y es, quien me quiere comer, quien le gusta por qué, no la busco por ser la medina mujer. Quieres que le den, es, quien me quiere comer, quien le gusta por qué, no la busco por ser la medina mujer. ¿Verdad que esto es de hincha abuelos? De hincha abuelos. Acá, estos micro cortes. Hinchabuelos. Ahí está. Ahí quedó el máster terminado, bien ahí. Bestial. Bestial, bestial. Mirá acá se viene la pinchadita. La pinchadita. Ahí, a ver cómo quedó. Listo. Hay que estar escuchándolo con una lupa de mucho, o con un telescopio auditivo para darte cuenta de ese profe. Ahí está, bien. Ahí está, listo, lo tenemos. Bien, voy a cerrar esto acá y ahí te paso el terminado. Dale.